muy buenas a todos un día más con corekeeper y es que hoy vamos a ver la guía de las puertas no musicales bueno si vamos por aceos o por cualquier otra zona porque se supone que esto se responde a un poco aleatorio podemos encontrar este tipo de puertas madre mía que me entra la tona más hablar tu niño respira que nos queda vídeo por delante bueno pues tenéis estas puertecitas de aquí que si os fijáis en un pequeño detalle tienen dibujado aparte de lo que viene a ser el centro de no de corekeeper tienen también dibujado dos plantitas y estas plantitas a ver si gracias estas plantitas son estas de aquí es que como veis si os fijáis ilumina la parte oscura no pero lo otro se queda como iluminado veis de la diferencia cuando estamos cerca espectacular si nos dejarán poner un murito así en plan decoración sería la de chino bueno pues si te acercas y permaneces unos segunditos tachan se abre y aquí tenemos cosas suculentas no como por ejemplo con el de cristal de oro pues que sé que tengo puesto verdad a un lado sin mirar un ojo bonita madre y luego para que tenemos una parte de una cosa especial que muchos ya sabréis esto por aquí me lo llevo esto no lo cojo porque ya tengo tres como pero ricamente y aquí pues bueno rompemos un poquito un pedestal un tal un pascual ya os lleváis lo que queráis y tan ricamente esto mira dices fuera y me llevo esto que me gusta más vale pues dicho esto ya sabéis cómo abrir este tipo de puertas así que espero que os haya gustado cortito conciso al pie y sigo respirando que no quiero palmar la hora que nos quedan muchos vídeos espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao